Bienvenidos a una nota más de entretenimiento, información y mucha diversión y mucha diversión Esto es Manizales al Desnudo Manizales al Desnudo Hola que tal gente de Manizales al Desnudo es un placer estarnos acompañando en Otra Nota Cultura nos encontramos desde el Teatro Confa de la 50 de una invitación muy especial que nos hizo la Universidad de Manizales así que queremos que todos ustedes a través de esta camarita nos acompañen con las siguientes imágenes y no se pierdan de este interesante evento porque en ella encontraremos conciencia y sociedad cuando no me lo he visto, cuando no ha pasado nada ¿Quién es el encargado de este evento? ¿Encargado de los premios Césares? Sí, el encargado de los premios Césares El señor rector de la Universidad de Manizales Muchas gracias, muy bienvenidos todos y todas es muy importante para nosotros poder llegar a esta versión 19 del premio Césares en el escenario nacional y al segundo en el escenario internacional tenemos una grata impresión de lo que se está sucediendo hoy porque definitivamente el tipo de trabajos que llegaron son unos trabajos que están narrando una condición de posibilidad de lo que será el posacuerdo en nuestro país y muy especialmente toda esta categoría de la sustentabilidad que en mi prejuicio hoy día no aborda solamente problemas de la relación del hombre con el medio sino que definitivamente está intentando comprender cómo vamos a garantizar que la extensión humana se pueda sobrevivir Esta reconstrucción que los estudiantes hacen que la facultad hace que tiene mucho que ver con el trabajo de Paula con el trabajo de los profes la profesora Diana, el profesor Richard me parece que simple y llanamente lo que hace es expresar posibilidades, sueños y saber que disciplinadamente podemos trabajar a las 22 universidades nacionales que enviaron sus trabajos a los cuatro países que enviaron trabajos para este evento mil y mil gracias y Manizales, la ciudad de las puertas abiertas tiene una universidad completamente abierta para todos los latinoamericanos una universidad que quiere ser el gran paraguas y la posibilidad que todos quepamos en nuestra región latinoamericana muy bienvenidos y disfruten de esta noche muchas gracias Último, ojo, Música, los padres de martinoamericanos y en la ley de cachorro, está la ciudad de 14 895 ¡Ah, los premios Césares! ¡Exacto, los premios Césares! ¡Digo César, digo! ¡Pero os invito a que veamos! ¡Ah, los premios Césares! ¡Ah, los premios Césares! Bueno, entonces vamos a empezar con los premios Césares, con la ceremonia. Vamos a irnos con la primera categoría. Vamos a premiar al primero. Vamos a irnos con la actualidad y la categoría de informativo. Bueno, y para esta categoría tenemos muchas modalidades. La primera, vamos con la modalidad de magazine. Muy buenas noches. Hola, Catalina. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a los premios Césares. Cata, ¿sabías que antes de definir un fonógrafo existía otro aparato que se llamaba kinetoscopio? Claro que sí, Elena. Este fue patentado por Thomas Edison porque quería una máquina que pudiera ser para los ojos, aquello que hace el fonógrafo para los oídos. Y eso fue lo que dijo. ¡Bella pues! Y con este dato damos paso a los nominados a Mejor Magazín en los Premios Césares 2015. Me estoy levantando a mujeres. Bessini, Corporación Universitaria Minuto del Dios. Un día en el proyecto tomando una fe. Un día en el proyecto tomando una fe. Y el ganador a Mejor Magazín en los Premios Césares 2015 es... ¡Para la Unica, UFSC! ¡Vamos, abuelos! ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues muchísimas gracias a la U, a todos mis compañeros, que ahí vienen unos. Acompañarme aquí, a los profes, muchísimas gracias. Fue un trabajo de mucho esfuerzo, de muchas complicaciones, pero la sacamos adelante, la rompimos. Muchachos, felicitaciones a todos. ¡Bienvenidos a todos los profesores! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todos los profesores! Pues este se considera un elemento de la crónica, el reportaje y la noticia. Esa es precisamente la magia de este formato, el cual permite contar historias que en el fondo no se apartan del hecho real de la noticia. Así es Raúl, estaría en la noticia un sentido más humano y profundo. ¿Qué tal Raúl? Si vamos a conocer los nominados de este año a la categoría de toco periodístico. Vamos a verlos. Roque, un corporal. Raúl, Roiva, Ilar. Los sistemas no solo se ven afectados con la distracción de sus animales, sino que... Condenados, Raúl, Universidad de Católica de Pérez. Las artes como tales manizales, nació en los sitios de Tango. Y el ganador a la categoría de toco periodístico es... Condenados, Universidad Católica de Pérez. ¡Vamos, vamos! Muy buenas noches. Realmente estamos muy emocionados porque este premio es el reconocimiento a tanta entrega y tanta dedicación. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos aportaron y nos ayudaron a hacer esto realidad. Y a mis dos compañeras, una que no está en el país y la otra que no alcanzó a venir. Que viene camino. Pero... Si no alcanzó a llegar. Agradecer a la universidad, a nuestro doctor de Tagoja de Grado que está presente. Y... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.